Si miramos la luna, creo que cabían 20 veces lo que ve el James Webb dentro de la luna, ¿no, Héctor Vives? De 20 veces o por ahí. La imagen de NIRCAM, la que salió, era como una treceava parte. Una treceava parte. Pero NIRCAM tiene dos módulos. Me acabo de dar cuenta de que la luna es como los campos de fútbol del cielo. Sí, sí, sí. Es medio grado, justo. Y sobre todo porque no puedes ver la imagen del sol porque no te recomiendan mirar al sol para ver qué tamaño tiene. Pero la luna sí la puedes ver y puedes ver. Todos hemos visto más o menos el tamaño. Aunque la gente sigue preguntándolo. ¿Pero eso de la superluna, cuán grande es? ¿Cuántos segundos de arco tiene la superluna comparado con la luna? ¿Sabes que es un término astrológico lo de superluna? Es un invento de un astrólogo. Pero si ya lo ha usado el mundo, ya da igual de dónde haya surgido realmente. ¿No acabáis vosotros hartos de las superlunas? Porque hay como 20 al año. Y la superluna de sangre y la luna de no sé qué. La superluna de morada. No sé si es un par de ellas. La luna azul. Todos los años hay noticias de superluna. Eso a Ángel le encanta. La superluna que me invento. O sea... Sí, es que primero era cuando estaba justamente en el perillelio. Entonces dices, ahí hay solamente una al año. Pero luego dijeron, claro, es que el mes anterior y el siguiente también se ve muy grande. Entonces ya hay tres. Y luego a lo mejor coincide con Eclipse. Entonces es superluna de sangre y luego la luna de tal... Pero es superluna. Y tendrá que haber una que sea una luna llena en el perigeo y además en el perihelio. ¿Cada cuánto ocurrirá eso? ¿Pero eso puede ocurrir? Hay que buscarlo. O la órbita de la luna... Cuando la Tierra está en perihelio, que la luna está en perigeo y que además sea luna llena. ¿Pero el perigeo lunar dependerá de la fecha del año también? Claro, claro. Si eso va cambiando de fecha. No ocurre todos los años, claro. ¿Pero el perigeo lunar cambia según el año? Sí, porque tiene una precesión. Vale. O sea, hay precesión orbital de la luna. Sí, y además no. La órbita de la luna no... O sea, el año no es divisible por meses lunares. Claro. Con lo cual siempre va cambiando cada año se va desplazando. Es cierto. Un ejercicio interesante para los estudiantes. Déjame solo terminar antes de irnos de esto de la luna. Cuando decimos esto de un ejercicio interesante para estudiantes lo hacemos así como con descendencia, como diciendo esto está muy por debajo de nuestro nivel, pero a veces lo digo como diciendo no sé hacer esto. Sí, básicamente. A ver si alguien lo calcula y me lo dice. A ver si... Básicamente. Sí. Pero queda uno así como más guay. Bueno, Francis, perdón. Sí, bueno, en la Wikipedia mismamente se pueden encontrar curvas de las oscilaciones de la luna. O sea, es encontrar el punto en el que coinciden. No debe ser muy complicado de forma aproximada. Hay que recordar que el movimiento de la luna fue una de las cosas más complicadas de calcular usando la teoría de Newton y que la teoría de Newton era incorrecta porque no describía correctamente el movimiento de la luna. y que la teoría de Newton de la luna. Gracias.